La vida es un juego y cada uno lo juega como quiere. Este tema se llama... La vida es un juego y cada uno lo juega como quiere. Vamos a reiniciar, pero tú continúes, lo volvemos a intentar. Yo no soy de los que se rinden, soy ese friki que te va a sumar. De Perú, verso yo que no gane la máquina, formate a tu corazón, la tarea de tu magia. Super, 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 como siempre tuyo te ha dado, mira como te pongo. Va llenando tu tarjeta de memoria, para no olvidarte de ninguna historia. Aprender que vivir no es sobrevivir, así. La vida es un juego con principio y con final. Que abajo en partida no te vayan a matar. La vida es un juego como la vas a jugar. Algunos listos usan sus trucos y siempre te ganarán. Yo no creo que sea casualidad que se pare cantando Mario Bronar de Churuca. Yo que todo forma parte de un mismo plan. Pa' comer certas y pipas sin tener cara de felicidad. Solo tienes que pararte a mirar a tu alrededor, para darte cuenta de lo que está pasando. O que si de nieve y saliendo de los bares. Gente de la mañana vienen a desaunarte la patata final. Tener a poder acabar, poder terminar el juego pero en la vida real. Y se con el para hoy. Hurry up, hurry up, hurry up. Let's go! 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 La vida es un juego con principio y con final. Que abajo en partida no te vayan a matar. La vida es un juego como la vas a jugar. Algunos listos usan sus trucos y siempre te ganarán. HURRY UP, HURRY UP, HURRY UP, HURRY UP PUT UP MY MONEY, YEAH DICENGO Y PLA, PLA, YECCHU TENTUMBA, TENTUMBA Música La vida es un juego con principio y con final Ya va tu partida, no te vayan a matar La vida es un juego, como la vas a jugar El mundo es listo, tu tanto fruto y siempre te ganará Everybody, more hey with nosotros Hey, 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 hey Oye Niño, vacílatelo Te tumba, tumba, te tumba la vida Re tumba, tumba, te tumba la vida ¡Aplausos! ¡Aplausos!